Música Encabezado por el Secretario de Salud, Alfonso Cobos Toledo, se llevó a cabo esta mañana en el marco de la Jornada Académica de la Vacunología, el séptimo aniversario del Centro Estatal de Vacunología. Dicho evento fue realizado con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la actualización de los conocimientos del personal de salud en materia de la vacunología. Esto en conmemoración del séptimo aniversario del CEP. Por su parte, el Secretario de Salud ponderó que estos siete años de existencia del CEP han venido a fortalecer y sistematizar las acciones de prevención específica en todo el territorio estatal, por lo que reconoció la labor de cada uno. Definitivamente que este es un acto de verdadera trascendencia. Significamos siete años de existencia del Centro Estatal de Vacunología, un concepto innovador que ha revolucionado el que hacer en materia de inmunizaciones y ha venido a fortalecer y sistematizar las acciones de prevención específica en todo el territorio estatal. Posteriormente, la doctora Diana Arceo Sánchez, directora de Servicios de Salud, realizó una ponencia en la cual explicó la trayectoria que hasta ahora ha tenido el CEP y la importancia que representa para nuestro estado, siendo este el primero de su tipo en el país. En este séptimo aniversario estuvieron presentes autoridades, enfermeras, trabajadores del sector salud y directivos. Con imágenes de Miguel Castillo para Tiempos Campeche, Terecos Gaya.